Bienvenida, Michelle. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias, Andrés, igualmente. Un gusto tener a gente del norte por acá siempre. Eso, yo siempre aplaudo que la gente del norte estemos acá triunfando. Como lo decíamos ahorita, o sea, hay muchísima gente que se ha venido, digo, en general, sí, gente de todo el país, pero como que la gente norteña se viene y hace como mucho, mucho clic, ¿no? Es lo que he visto un poco. Sí, siento que es diferente la energía que tenemos los norteños y que cuando llegamos aquí como que no te le olvidas a la gente, o sea, conectas con la gente y creo que tenemos una forma mucho más cálida de conectar a la del resto del país. Entonces, como que a la gente no se le olvida y dicen como, ah, sí, yo soy de Sinaloa y te conocen a ti que eres de Chihuahua, dicen como, ah, yo tengo un amigo de Chihuahua, o sea, el norte les parece todo igual. Ajá, sí, sí. Pero justo como que esa misma energía, pues hace que tengamos ese clic, ¿no? Esa empatía. Totalmente. Sí, es bueno. Oye, Michelle, si pudieras tener así instantáneamente cualquier habilidad o conocimiento, ¿cuál sería? Siento que es algo que es indispensable para mi trabajo y que trato de hacerlo y es algo que uno de mis ex jefes, que fue un gran maestro, me decía que los talentos con los que trabajamos quisieran que pudiéramos leerles la mente. Pero eso es algo que desde antes de dedicarme a esto me gusta. Yo veía una serie que se llama The Mentalist y siempre he sido como muy de intentar leer a las personas y creo que tiene que ver con que soy muy sensible y entonces también detecto a la gente como rápido y leo muchas cosas de desarrollo humano y ese tipo de cosas en las que, ah, si eres de cierta forma es porque te pasó tal cosa. Pero sería mucho más fácil leerle la mente a las personas. Yo siempre he pensado que es un arma de doble filo, ¿no? También. O sea, porque saber lo que está dentro de la cabeza de todo el mundo sería, o sea, te puedes encontrar con cosas que... Que pueden herir de repente también. Exactamente. Pero a lo mejor porque todo el tiempo estamos como buscando protegernos de que no nos hagan sentir mal y tal. Pero probablemente pues sería lo que la gente de cualquier forma nos tendría que decir. Sí. Que es la verdad. Sí, sí, totalmente. Pero como este dicho, ¿no? O sea, el que busca encuentra, entonces de pronto si te metieras en la cabeza de todos encontrarías cosas que dices ¡Ay, caray! Sí. Y si pudieras tener un animal exótico de mascota, ¿cuál sería? Ay, no. Es que siento que, o sea, ninguno porque amo a los perros y en general los... como que siento que el término del animal exótico se convierte en algo atractivo. No sé. O sea, como por lucrar con ellos, entonces me hace daño pensar que me gustaría tener alguno. No sé. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo estoy en contra de que la gente tenga como este tipo de animales exóticos que deberían de estar en la naturaleza, ¿no? Y viviendo en su hábitat. Pero esta es como una pregunta así... En sentido utópico. Ajá, como... Creo entonces que sería un koala. Como que soy muy de abrazar y de que... O sea, yo por eso amo a los perros porque siento que, a diferencia de los gatos, que no se dejan abrazar. Que ahora también me gustan los gatos. Antes no. Antes me daban miedo y ya me gustan. Ok. Este... Pero sí, un koala siento que sería como abrazable. Oye, Michelle, entonces eres de Sinaloa, ¿verdad? Ajá, de Culiacán. Bonito Culiacán. Muy bonito Culiacán. La gente... La gente tiene una idea errónea de nuestra ciudad y de nuestro estado en general. Que cuando van... O sea, yo me encuentro muchísimos... Porque además hay mucha cultura. O sea, hay muchos... Este... Hay un teatro que se llama Pablo de Villavicencio que es como... Pues bastante representativo de nuestra ciudad. Y en la que... Desde que yo era chiquita y siempre me gustaron las artes y me gustaba bailar y... Ahí eran los festivales de fin de año y me gustaba cantar. Entonces también canté ahí en algún momento. Entonces van los conciertos o las obras de teatro pues más importantes que hacen giras en la República. Y... Y existen ese tipo de lugares que cuando van cantantes de acá o actores que se presentan allá. Y... Y de repente me dicen como... No manches, fui a Culiacán y fui a comer a tal parte. Y pasé por tal parte y es súper bonito. O sea, tiene lugares muy bonitos como parques, centros comerciales. Que digo... Al final es algo medio banal decirlo, pero... Pero hoy existen un montón, un montón de lugares que visitar allá que son lindos. Más que la... La fama que tiene de repente. Eh... Porque... La verdad es que la mayoría de la gente que vive allá es gente trabajadora. Sí. Es gente cálida. Es gente que si tú... Una amiga que... Que fue una vez con el 90's Pop Tour me dijo... Me... Y además ella es dominicana. Entonces me dijo... Yo literal me salí del... Del... Del hotel. Me crucé como a... A unos tacos que había, unos mariscos. No me acuerdo. Y terminé escuchando la historia de la vida del taquero. O sea, eso somos allá. O sea, tú te sientas y volteas. Y si el del lado de ti en los tacos está solo o acompañado o lo que sea, tú le sacas plática y te terminas contando la vida. Y lo más probable es que nunca los vuelvas a ver. O sea, tampoco es como de... Bueno, pásame tu teléfono. No, no, no. Todos somos buena onda con el que nos toca enfrente. Y cálidos. Si necesitas algo, por aquí llegas a tal parte. O sea... Una facilidad de palabra increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Justo. Creo que eso se da como en todo... Como en todo el norte. Sí, sí. Que si es como donde te dejen vas a platicar con el que está en seguida. Sí. Y tú, ¿qué onda? ¿Qué es tú y el otro? Exacto. Mucha calidez, ¿no? Sí, sí. Oye, entonces, ¿cantabas y bailabas? ¿Cómo empieza entonces tu aventura en el arte? Yo desde muy chiquita, mi papá viajaba y casi nunca estaba en Culiacán. Entonces, cuando hablábamos por teléfono me decía, cántame una canción de Laura Pausini. Y cántame una canción de Cristian Castro, que eran como mis cantantes favoritos. Y de ahí vino que siempre me gustara cantar. O sea, y entonces siempre estuve en el coro de la escuela y en las clases de música. Y en el himno nacional, en los concursos. Y además siempre he sido como bastante... Entre competitiva slash como muy matada estudiosa. Entonces, si yo entraba al coro porque íbamos a ir a concursar para el himno nacional contra todas las escuelas. Pues era como... Yo trataba de hacerlo perfecto porque era como muy estudiosa. Más que por la competencia de les quiero ganar. O sea, era como quiero dar perfecto la nota, ¿no? Y así empecé a cantar y tomé algunas clases. La verdad, tampoco nunca fui como activamente una alumna de canto. O sea, lo hacía más por las actividades extracurriculares. Pero no en forma. O sea, hoy pienso que una parte de mí me llevó a tener ese gusto. Pero no porque yo fuera a ser cantante. O sea, también hay mucha gente que a mí me decía o me dice todavía a mis amigas. Como, es que si yo cantara como tú cantas, yo sería cantante. Y yo, pues es que si yo tuviera el cuerpo que tú tienes, a lo mejor yo también sería otra cosa. O sea, no todas las cosas, no todas las virtudes que tenemos tienen que ser explotadas de esa manera tan literal. Yo hoy creo que el hecho de que todo el tiempo me gustara eso y me gustara ver las novelas de niña. O sea, yo vi todo Televisa Niños y no. O sea, y todas las telenovelas de grandes y veía todo. Y me gustaba mucho la industria. Entonces, tengo muy buena memoria, lo cual también es un gran asset para lo que hago. Sí. Fotográfica. Y me acuerdo de todo y soy súper ubicada porque me acuerdo por qué calle pasé. Entonces, todo eso como que hacía que yo me acordara perfecto quién era quién. O sea, te reirías porque a veces es chistes locales con mis amigos. Sobre todo los que son más grandes que yo que se dedican a esto. Pues que conocen a gente de la industria que es más grande que yo. O sea, actores que tienen 50, 60 años o gente que ya murió. Y que yo sé quiénes son todos. O sea, hasta los que eran actores de reparto. Porque me aprendía los nombres de una. Ok. Entonces, siempre me gustó. Y ya cuando crecí, cuando estaba en la prepa, fueron como las últimas veces que canté. Que estudié en el TEC de Monterrey la prepa. Y había el Festival de la Canción y todo eso que también lo mismo. O sea, toda la gente que participa en esas cosas muchas veces es su sueño ser cantante o actor. Pero muchos de ellos encuentran su camino a través del arte en otro sentido, como el mío. Y ahí fue cuando decidí que no quería ser cantante. O sea, por otras razones también que de repente yo fumaba y mucho. Entonces, que está muy mal, no lo hagan. Pero fumaba mucho y el maestro de canto que tenía me decía como... Es que si quieres ser cantante vas a tener que dejar de fumar. Y yo, ay, tampoco quiero tanto ser cantante. Y dejé de estudiar canto. Entonces, pero pasó el tiempo. Y también siempre fui como muy emprendedora. No tan aventada. Siempre fui muy miedosa. Pero... Y lo digo en pasado porque creo que ya no soy. Es algo en lo que he trabajado. Pero me acuerdo perfecto que cuando yo decidí venirme a vivir acá. Porque primero vine a visitar a una amiga que vive acá. Ok. Y me encantó la ciudad. Y dije, me quiero ir a lo que sea. O sea, yo estudié mercadotecnia y de eso me gradué. Ok. Y dije, pero yo me quiero ir a la Ciudad de México porque es una fantasía. O sea, cómo hay tantas cosas y tantos lugares y luces. Ya sabes, como todo grande. Y cuando decidí venirme de lo que sea, pues terminé encontrando... O ese trabajo me encontró a mí tal vez. Pero un trabajo en esto. O sea, con un grupo musical que me dio la oportunidad. El que fue mi jefe. Que justo falleció hace como un mes, más o menos. Pero no se me olvida que él me dijo cuando me entrevistó. ¿Qué sabes hacer? Y yo, de esto nada. O sea, sé maquillar y sé peinar. Porque estudié cursos. ¿Te podría servir eso? O sea, puedo maquillar o peinar a tu cantante. Y sé todo de este medio. Y empezamos a platicar y a cotorrear y todo. Y me dijo como... A mí un día alguien me dio la oportunidad. Y yo quiero ser la persona que te la dé a ti. Y que un día diga, por mí, ella está donde está. Y a los años, cuando ya no trabajaba con él. Lo vi en un festival de cine de Morelia. Y se tomó una foto conmigo. Que me salió de recuerdo en Facebook. Justo como una semana después de que falleció. Y era esa foto donde él subió como... O sea, eres grande. Yo te lo dije. Pero realmente quisiera decir que a lo mejor mi... O sea, la forma en la que yo llegué aquí fue algo mucho más difícil de lo que fue. Y la verdad es que no. O sea, tuve mucha suerte. Y antes de continuar con eso, ¿qué fue lo que no te convenció del canto? O sea, por lo que dices, tienes una gran voz. Entonces, ¿cuándo dijiste como... No, ¿sabes qué? Por ahí no voy. No va mi camino. Cuando yo estaba en la prepa. Antes de entrar a la prepa, mi papá falleció. Entonces, como que ya estando en la prepa y estudiando y todo. Yo, o sea, como que maduré. Y puse los pies sobre la tierra. Al final, también quiero decir. Creo que es importante nunca dejar de soñar. O sea, a lo mejor y si yo hubiera sido un poco más soñadora en ese sentido y menos terrenal, me hubiera aferrado a ese sueño tal vez. Pero en ese momento como que yo pensé. Yo tengo que ayudar a mi mamá y tengo que ayudar a mi hermano. Y la gente necesita dinero para ser cantante. Ser cantante es ser diferente que ser actor. Y yo también siempre les digo. Si quieres cantar, necesitas dinero para invertir en un EP o por lo menos quien te produzca una canción. O sea, tú necesitas tener dinerito e invertirlo. Si eres actor y eres el más talentoso del mundo. Digo, hablando equitativamente de si eres cantante con una gran voz tipo Adele. Que te pudieran descubrir. Y si eres actor, gran, gran actor. Como muchos que han descubierto que no eran actores, pues. Que no estudiaron. Te pueden descubrir y quedarte en algo. Y pegar y hacerte millonario. ¿No? O sea... Si no necesitaste previamente dinero, ¿no? Ni haber estudiado. Ajá. Pero para el canto también, ¿no? Hay gente que nace con una voz ya mágica. Y que quizá nunca en su vida han tomado clases, ¿no? Pero siento que esa gente, para que la vean. O sea, a menos que en serio alguien te descubriera. O sea, por ejemplo, para actuar hay castineras. ¿No? Y hay directores de casting que a veces se dan a la tarea de descubrir gente. Y en la parte del canto, obvio que también seguramente existe gente que descubre gente afuera. Pero siento que hay tanta gente talentosa cantando en los cantabares. ¿Y por qué no se convierten en cantantes? Sí. Digamos que, claro, todo tiene su grado de complicación. Tampoco quiero desilusionar a nadie. Claro. Pero me parece que puede ser un poco más difícil ser cantante. Sí, yo siempre he pensado que tiene un poquito más de complejidad. Entonces quisiste como irte por una onda como más centrada, más objetiva. Y dijiste el canto no es para mí. Pero si lo llegaste a pensar, pues en algún punto sí te querías dedicar a esto. Sí, yo me acuerdo que a los 18 fue como un día así de, bueno, ya. O sea, no sé cómo explicarte. Como si hubiera dejado de ser una niña en ese momento que siempre lo soñó. Y de repente ya aterricé siendo como una mujer un poco más madura. Y decir de, no, ya. O sea, esto era for fun. Ok. Entonces un poco eso pasó. Te digo, como te decía hace rato antes de que empezáramos. Creo que todo es perfecto. Y que, pues al final mi camino era dedicarme a esto que es lo que amo. O sea, no tengo ni un mínimo grado de frustración. Ni de decir, es que hubiera querido ser cantante o... Porque la verdad es que hay managers que sí. O sea, yo sí veo a gente que se le nota que siempre quiso ser actor. Sí. ¿No? Y que entonces por eso... O hasta de repente algo intentan por ahí como de meterse a actuar. Y yo sí, siempre le digo a mi equipo, al menos es mi filosofía. No puedes estar de los dos lados. O sea, no puedes estar atrás y adelante. Es muy complicado porque tu actor no va a querer que tú compitas contra él. O sea, de cierta manera, si tú... O sea, si él llega y se pone en una alfombra para la foto, al menos a mí no me parece chido que luego yo me pare también como una celebridad a la foto. O sea, cuando yo lo que hago es como... Ok, ¿qué sigue de que él esté en la foto? ¿Qué entrevistas va a hacer por acá? Ya sabes, yo siempre estoy monitoreando con mi equipo. Oigan, ya le tomaron la foto, ya lo entrevistó a alguien. O sea, como a lo que venía. Porque al final también cuando los llevamos a las cosas no los llevamos de relleno, sino a que tenga una finalidad, que asistan, que sigue. Entonces, si yo me pongo a posar en la foto, pues ya. Se rompe ahí un poco ese proceso, ¿no? Exacto. Sí, es lo que me decía Shumaline un poco como de... Sí. Ponía este ejemplo de... Como de Jerry Maguire, ¿no? Que dice Jerry... Nosotros somos el que está ahí, el atrasito de la foto. Ahí vamos nosotros, ¿no? Y él me decía que había mucha gente precisamente que me dice... Y como que aquí hay mucha gente de manager que nomás es porque quieren estar en la alfombra roja y nomás quieren estar en contacto con la gente y la farándula y esto y el otro. Entonces, como que sí debe ser importante encontrar ese balance, ¿no? Entre que sí tienes que andar ahí en el medio y involucrarte de cierta manera. Pero saber hasta dónde, ¿no? Pero tienes que estar bastante involucrado para estar ahí haciendo el networking, ¿no? Sí, de alguna forma nuestro nombre también se vuelve una marca y también es importante. Claro. Luego la gente te busca por lo que eres y un poco como por lo que has demostrado que sabes o puedes hacer. Entonces, también es importante construir de este lado. O sea, también quien diga que no... Pues, no sé, es que no me parece que en esto todo sea absoluto. O sea, a lo mejor alguien tiene otra versión y otra opinión, pero al menos a mí me parece que sí es importante que si tú construyes imagen, tú también construyes una imagen para ti. Y eso va desde cómo te vistes. Y yo les digo a las chicas que trabajan conmigo, no les estoy diciendo que a mí me importa cómo se vistan, si se visten de marca o no. Yo les estoy diciendo que tienes que venir presentable porque a nadie le gusta que la persona que trabaja en su equipo venga toda fachosa o despeinada. O sea, tampoco te estoy diciendo que te tienes que maquillar de salón, pero sí, por lo menos, o sea, una ayudadita, porque a veces hasta te toca salir atrás en las entrevistas. O sea, a mí me pasa que mi mamá o mis tías me mandan fotos de mira, saliste atrás enventaneando, pues tengo que ir lista porque qué vergüenza para la persona con la que trabajas que vayas mal, ¿no? Poco presentable. Sí habla de ti. O sea, sí es una carta de presentación que te ayuda a tener más clientes también. Sí, sí, totalmente. Es ese balance entre que no te puedes quedar en las sombras porque tienes que ir creando hasta cierto prestigio, ¿no? También para de esa manera seguir encontrando más talento y ya que la gente te busque y sepa que eres una marca de prestigio y que trabajas con gente importante, seria, formal, todo esto, ¿no? Y habla de cómo tú haces tu trabajo también. O sea, yo también siempre le digo a mi gente cuando me dicen como, ay, es que no sé cómo vestirme para tal evento, ¿no? Que ahora también los dress code son muy relativos porque te dicen casual y para una persona casual es una cosa y para otra es otra. Pero está bien porque al final representa lo que son. Entonces, yo les digo, prefiero que vengas vestido mucho más elegante a que vengas menos. Sí. O sea, pero siempre hay detalles que te hacen que te veas diferente. Entonces, como, sí procuro que se preocupen por ese tipo de cosas porque habla de ellos. Habla de que le diste la importancia a lo que estás viniendo. O sea, yo también por eso digo. Hay veces que me dicen como, ay, qué guapa vienes. O a veces hasta de broma de, ay, más que tus talentos. No, es que yo así me he visto. O sea, yo vengo en botas de tacón porque yo no sé andar sin botas de tacón. No porque para mí sea como, yo quiero lucir más. Hay gente, por ejemplo, que no puede andar sin tacones porque eso las hace pararse derechitas. A mí me pasa con las botas. Ok. Entonces, y hay gente que no puede usar ni un tacón, le gusta estar flat. También está bien. O sea, tiene que ver como, pero, cómo combinas esas cosas para que te veas bien. Entonces, te digo, habla de tu trabajo. Habla de que esto te importó. Habla de que quieres crear una buena impresión con la gente. Y de repente tú también y nos pasa en todo. Es como si sales con alguien en un primer date y ves que viene vestido X. Pues es que no es que estaba esperando yo que trajeras algo de marca. Pero si yo mínimo me tomé la decencia de bañarme, peinarme y cambiarme bien. Si tú vienes en pantuflas, pues digo, a este güey le vale. Sí, no hay interés, ¿no? Exacto. Sí, es una gran analogía. Oye, entonces, o sea, conociste a esta persona porque tú te viniste a Ciudad de México. Sí. Pero no venías a trabajar, me dijiste. No, venía a buscar trabajo. Me vine porque empecé a, cuando vine y me regresé y me encantó acá, empecé a mandar muchas solicitudes de trabajo en cosas de mercadotecnia. Ok. Entonces, un amigo que era pareja de una amiga y los dos cantaban y eran nuestros vecinos, o sea, en donde yo vivía, pues un día me preguntó que si yo pudiera hacer como el trabajo de mis sueños, ¿qué sería? O sea, ¿qué haría? Y yo contesté así como, no, no, lo que sea. O sea, yo lo que quiero es quedarme aquí. Y él, no, 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 pero haz de cuenta que te van a dar el trabajo de tus sueños, el que tú quieres, ¿qué quieres? Y yo, ah, no, pues yo quiero trabajar en una agencia de relaciones públicas que se llama TAL, ¿no? Que se llama Prensadana, que hoy sigue siendo como bastante famosa y es una mujer que admiro y respeto muchísimo. Y, pero en ese entonces, pues había cuatro que eran conocidas. Y porque yo toda la vida coleccioné revistas. Entonces, yo decía, es que yo no sé, pero yo quiero poner en las portadas de las revistas a la gente o trabajar en una revista. Ok. Que Cosmopolitan era mi favorita y era la que coleccionaba. Entonces, yo o trabajar en Cosmopolitan o trabajar en una agencia de relaciones públicas. Pero yo ni siquiera sabía que se le llamaba ser publi-relacionista a esto, pues. Así de en blanco venía yo. Y me dijo, a ver, yo ayer fui a una entrevista en la radio y conocí a un manager que tiene un grupo musical y me dio su tarjeta. Háblale, a ver qué hay. Y le mandé un correo y le mandé mi currículum y como a la semana me escribió. Que igual y me hablaba y me veía que porque estaba de viaje, pero regresaba en tal fecha de concierto y que me hablaba. Y era mi cumpleaños. Entonces salía a festejar con mis amigos como por primera vez aquí. Ya sabes, jueves fuimos al Patanegra, así como perlas negras. O sea, yo la peor de las borracheras y al día siguiente en la mañana me escribió de oye, puedes venir hoy a las 12. Y yo me hice un café soluble. O sea, yo antes ni me sabía hacer café de nada. Ni poner una cafetera porque vivía con mi mamá. O sea, entonces yo así de ¿qué hago para despertarme? Un café soluble me lo tomé y casi que siento que me fui medio peda todavía. O sea, como eso que todavía sientes de que... Sí, 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 claro. Que el alcohol está en tus... Todavía está en tu cuerpo. No, no, oliendo alcohol ni nada. Eso sí, me acuerdo perfecto. O sea, bañada, peinada, maquillada, súper presentable, todo. Y llegué a la entrevista con mi ex jefe y sus dos socios. Que hoy son también muy buenos amigos míos. Y vaya, no los veo tanto, pero estamos en contacto. Fueron como mi familia aquí. O sea, fueron como mis papás que me cuidaban porque yo tenía 23 años. O sea, era una niña. Entonces, y ellos tres me entrevistaron y nos llevamos súper bien. Y fue como, bueno, te vamos a contratar de trainee. La verdad es que ganaba muy, 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 muy poquito. Ellos lo hicieron un poco como... Como si yo fuera un estudiante que estuviera haciendo mis prácticas profesionales ahí. Porque en realidad yo no sabía nada de eso. Entonces, en mi familia lo vieron también como... Bueno, vamos a hacer... Nunca te fuiste a estudiar fuera. Entonces, va a ser como si te vamos a mantener un tiempo. Como si estuvieras estudiando fuera. Pero al final, también una parte de mí... Que yo me vine de Culiacán teniendo un negocio allá. O sea, yo ya tenía un negocio que dejé. Porque siempre trabajé desde muy chiquita con mi familia. O sea, todos tenían como tiendas de joyerías y accesorios y tal. Entonces, yo estaba muy acostumbrada a trabajar. Y a tener mis cosas. Y cuando me vine, pues sí era como... Ay, tener que estirar la mano y pedir... Sí, se vuelve complicado. Te costaba, ¿no? Sí, me costaba. Tengo una tía que quiero muchísimo y que hace poco platicábamos de cómo ella me decía... Porque ahora mi prima, que es su hija, estudia en Guadalajara y pues vive la vida de los estudiantes fuera, ¿no? Y a veces se te acaba el dinero que tus papás te dan y estás como con 500 pesos y así. Y yo cuando puedo, ayudo a mi prima, que además es como mi hermana. Entonces, le digo a mi tía, ¿te acuerdas cuando tú me hablabas y me preguntabas, ¿tienes dinero? Y yo le decía que sí, y no tenía. O sea, tenía 200 pesos. Y en ese entonces no existía el Uber. Entonces, yo agarraba un taxi de sitio que me cobraba 20 pesos. Era muy cerca de donde yo vivía, pero al mismo tiempo estaba periférico. Entonces, no me podía ir caminando. O sea, tenía que cruzar ahí raro. Entonces, 20, 25 pesos. Casi que a veces me bajaba antes y ya caminaba a la última cuadra para ver que el taxímetro cerrara en 20. Sí, de que esto es lo que traigo. Y decía, ok, tengo para tantos días de trabajo y me voy a comprar unas sopas instantáneas y haz de cuenta y voy a desayunar cereal y ya. Con eso toda la semana. Y me lleno de agua. Sí, sí, sí. La vida del estudiante. O de que vas, en este caso de la chamba, de que fuiste a un lugar y había catering y ya son unas galletitas, algo, ¿no? Café del que hay en la oficina. O sea, y entonces yo le decía a mi tía, sí, sí tengo. Y ella obvio se da cuenta que no hay de repente. Te deposité tanto, ¿no? Y yo, ay, por dentro era como todos esos angelitos que la vida te manda y te ayudan. Y obviamente, pues, mi familia, mi mamá, mi abuela. Pero así fue como logré subsistir. O sea, yo hoy como jefa de mi equipo y pues como una persona que le da trabajo a la gente, procuro que tengan buenas oportunidades y buenos sueldos porque yo estuve en ese lugar. Pero al mismo tiempo cuando entran a trabajar, sí entiendo esta parte que para mí fue retadora como de... como de decir, ok, esto es de trainee, gano poco, pero ahí también notas el esfuerzo que tienes de... o que tiene esa persona de quedarse en esto. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Duré como seis meses. La verdad es que económicamente, pues no... Luego me subieron un poco el sueldo, pero no podía yo como... o sea, no era sostenible para mi vida y mi estilo de vida. Y ellos me ofrecían como otras alternativas para las que yo no me sentía lista. Entonces, después me encontré otro amigo de Culiacán que trabajaba en lo mismo en otra agencia. Órale. Y le dije, oye, si algún día hay una oportunidad por ahí, porfa, piensa en mí. Pero eso fue como en noviembre, me acuerdo, en una fiesta de fin de año de Cosmopolitan y pasó el tiempo y hasta en febrero encontré un nuevo trabajo. Y todo ese tiempo, o sea, yo le dije a los que eran mis jefes, oigan, voy a tener que renunciar para buscar trabajo porque no está padre que yo les esté pidiendo permiso para irme a entrevistas. O sea, al final, si yo estoy trabajando para ustedes, pues no les va a gustar. Y entonces renuncié por ahí de enero y como en un mes fue que yo dije, si no encuentro trabajo porque ya estaba así, me voy a regresar. Y ya estaba en que me regresaba cuando así recibí esa llamada de oye, pues venía a entrevista, era un jueves, en la madrugada iba saliendo del cine y mi amigo como perdón que te escribo a esta hora pero puedes venir mañana a entrevista a las 12 del día y ahí voy también otra vez a otra entrevista así de esas de un día para otro. Y al final, pues sí, también me quedé en ese trabajo y estuve como otro año más en esa agencia hasta que me fui a Bobo Producciones que es una agencia que es muy importante sobre todo en temas de producción que hoy producen el 90's Pop Tour y Matute, Lupita D'Alessio pero en ese entonces pues tenían un área de actuación que era como bastante importante y muy grande y con un equipo muy padre y ahí entré y fue mi gran escuela. O sea, realmente esa fue digamos que el punto en el que mi carrera despegó. O sea, esa área de actores era porque manejaban a muchos actores y actrices y tú estabas en esa área. Yo estaba en la parte de relaciones públicas que era lo mismo en lo que estaba en la agencia anterior. O sea, yo, todos mis inicios fueron siempre como public relacionista no como manager pero cuando más te empiezas a involucrar mucho más con los actores que trabajas pues terminas viendo cosas de management también. O sea, yo viajaba a Miami con una de mis actrices y entonces estábamos, no sé, haciendo los promocionales de una serie por ponerte un ejemplo y entonces tienes que ver temas contractuales preguntarle al manager de la agencia oye, ¿qué negociaste? ¿Le negociaste un camerino? ¿Le negociaste los viáticos, las comidas? O sea, todas esas cosas que van por contrato que se están aplicando pues las tienes que conocer. Claro. Y de ahí poco a poquito pues con el equipo de actores con el que trabajaba y empezamos a hacer una relación de amistad de repente me decían como oye revísame el contrato también, ¿no? O sea, aunque le toca otra área pero como tú siempre estás conmigo y tú sabes que me gusta que no, este, revisa si todo lo que yo necesito viene. Ok. Y ahí fue que empecé a ver contratos con la que era la abogada de la agencia y ella fue una super maestra que además ella es maestra. O sea, es maestra en la Nahuac si no me equivoco porque me ha invitado a dar algunas clases por ahí con ella y ella me hacía como un acordeón. O sea, de en un contrato por más grande o chico que sea tienen que venir todos estos puntos. Entonces imprímete como una carátula de contrato donde, o sea, genérica donde tú a la hora de que revises un contrato palomés si todo lo de la carátula viene. Si no viene hay que pedirlo. Y entonces como que aprender de esa parte me hizo entonces ya cruzarme a la parte de la negociación. O sea, ya conocer de números porque cuando eres publicista no los conoces. O sea, porque una portada no se paga, se consigue con tu habilidad como public relacionista. O sea, vaya, los actores no les pagan por estar en una portada. Entonces... Es como este trade de vas a estar en la portada y es un win-win. Un win-win, justo. Entonces, así fue como me empecé a meter a la parte de la negociación y de conocer números y todo que ya después también se vuelve como una habilidad como todas. O sea, como jugar fútbol y saber por qué lado patear la pelota. Podemos entrar un poco así rápidamente a este tema de las relaciones públicas. O sea, ¿qué hace exactamente el public relacionista? ¿Tú viajas con tus actores a todos lados, a todos los eventos? ¿Cómo funciona? Pues sí, o sea, digamos que la función del public relacionista tiene que ser el darle difusión a los proyectos del talento. O sea, tanto a los proyectos como tal, como a la imagen y la construcción de la imagen del talento. o al menos en mi caso así es como yo lo hago y lo veo. Y digamos que hay ciertos momentos en los que toca viajar con ellos cuando son temas de promoción, cuando son temas de que van a trabajar o, por ejemplo, si es un tema comercial, sí, hay que pedir que si va a ir a grabar una campaña a Monterrey, pues tiene que viajar con un acompañante porque hay que revisar que se cumplan todas las cosas del contrato, desde las horas de llamado que se negociaron y etcétera. Cuando se trata de la parte de actuación, pues como public relacionista no acompañas a los actores ni viajas con ellos ni nada, ¿no? Pero en todo lo demás, sí. Entonces, que es, por ejemplo, conseguirle todo este tipo de revistas, alfombras rojas, eventos, que se me olvida por ahí, que otras cosas. Entrevistas, o sea, todo eso, ¿no? Los tours de promoción. Todas las entrevistas con medios y todo eso ustedes las consiguen. Ajá. O en conjunto con las plataformas o con la televisora o con quien sea que va a estrenar porque ahora, pues todos ellos tienen un departamento de marketing que determina no solamente la estrategia, digamos, de promoción tradicional que sería el ir a televisión, radio e impresos, ¿no? Ahora también se preocupan por la parte digital o por hacer una estrategia de lanzamiento o porque existe una congruencia entre que viste un espectacular que te dejó pensando qué es lo que va a estrenar a ese actor hasta que se destapa en redes sociales el tráiler y ya entiendes por qué lo viste así, ¿no? En una activación en específico. Entonces, todas esas estrategias ellos las hacen pero nosotros en conjunto vemos como este, ok, cómo los vamos a apoyar en el tema editorial que nosotros ya venimos construyendo una relación con fulana revista y desde hace tiempo me dijo que quiere a esta actriz en portada. Entonces, como yo ya sé que estrena en tantos meses, ahora es el momento de ir a decirles que trae este estreno, ¿no? Entonces, porque además como equipo pues obviamente la plataforma sabe cuándo estrena y cuál va a ser su estrategia pero qué tal que yo un mes después estreno otra cosa con otra plataforma. Entonces, de este lado es donde yo sé cómo van a estrenar todas las cosas que ellos graban y cómo voy a empezar a lanzarlas y entonces cómo hago una portada en un mes y al mes siguiente hago otra portada de una revista que no sea la competencia porque no van a querer tenerlas con un mes de diferencia. O sea, es como toda una estrategia que hay que pensar y que esa construcción sí se trae de este lado. Entonces, para estar en portadas de revistas muy importantes que estén como en el mismo nivel hay que también estar balanceando el tiempo en el que salen. Exacto. No pueden estar al mismo tiempo y darles tiempo y todo esto. Sí, digamos que existen como campos semánticos de revistas. Hay revistas que son competencias entre ellas directamente, entonces si te piden algunas exclusividades o cómo respetar que justo que no salgan no tendría congruencia que un mes sales en una y el siguiente mes en la competencia es raro. Entonces, desde esa parte hasta la parte de ok, el tour de promoción ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién es? ¿Con quién vamos a abrir el tour de promoción? o a lo mejor según el perfil del entrevistador y del programa y qué tipo de temas tocan ¿a dónde sí vas a ir y a dónde no? O sea, a lo mejor en una película de terror conviene ir a hacer promoción a ciertos lugares pero en una película de comedia conviene ir a otros espacios. Y ustedes tienen que estar coordinando todo eso y estar como en contacto también mucho con todos esos medios ¿no? Para irlo coordinando. Sí, o sea, normalmente pues los equipos un día te ofrecen a uno y entonces el otro día te ofrecen a otro de los actores que está promocionando otra cosa y así le vas dando vueltas a los mismos contactos ofreciéndole a tu gente. ¿Cuál es el tiempo promedio que te dan como exclusividad una revista? Un mes, o sea, bueno, hay veces que sí me han pedido más o sea, como algunas muy muy importantes de oye, por lo menos tres meses que no salga en otra cosa. Ok. Y la verdad es que también tampoco es tan fácil conseguir portadas aunque seas muy famosa o sea, por lo mismo de que entre revistas tampoco si ya te vieron en una no es que te quieran al siguiente mes en la competencia ¿no? Entonces se vuelve por ahí como un juego de tiempos que aprendemos o deberíamos todos de aprender a jugar como public relacionistas y del otro lado también los editores siempre están pendientes de lo que están haciendo los demás. Sí, sí están como muy atentos entonces a eso. Sí, entonces pues de repente tampoco es que de los 12 meses que tiene el año un artista de verdad puede estar 12 meses en portada me explico o sea, se hacen unas 4, 5 al año o sea, como un mes y uno cuando es gente muy muy famosa ¿no? o sea, los demás pues les cuesta un poco más de trabajo. Claro. ¿Y cómo fue que llegaste entonces a tener ahora tu propia empresa que se llama Punto Entertainment? Se llama Punto Entertainment. Primero estuve 5 años en otra agencia como socia y la verdad es que me enseñó también muchísimo desde la parte de saber qué es lo que yo quiero o sea, hablando de esta parte como empresaria y de la visión que yo quiero tener y todo desde esa parte hasta como la parte digamos como también mía emocional de saber con cuánta gente quiero trabajar y a cuánta gente me quiero entregar ¿no? porque pues existen estos formatos de agencia que son muy grandes y que llevan a muchísima gente a 100 a 200 personas y de repente a mí me parece al menos para mi forma de ser y como yo me relaciono con la gente que trabajo que es imposible que puedas darles todo tu tiempo y un trabajo de calidad ¿no? a todos o sea, de pronto es complicado y obvio que seguro debe de existir una forma en que eso funcione porque al final sí existen esas agencias ¿no? si no, no existirían y tienen a un montón de gente trabajando y todo pero te repito por mi forma de ser y la forma con la que a mí me gusta relacionarme con la gente que trabajo ese formato de agencia grande a mí no me funcionó entonces decidí independizarme para ser algo mucho más chico ¿tenían ese perdón en la agencia en la que estuviste asociada entonces ¿era ese formato de muchos actores? sí o sea, eran muchos más tampoco como como las agencias muy muy grandes pero digamos que sí eran muchos más que esto y yo también haciendo como un trabajo personal y emocional muy importante para mí que ha sido este año que fue en el que me independicé decidí que como te digo como era como yo me quería sentir al respecto de este negocio o sea más que como me vean o sea más que si me ven como una agencia hay gente que me dice ay llevas 25 son un chorro bueno obvio 25 personas son muchas pero compáralos con los que tienen 200 ¿no? pero yo como que a mí misma me organicé y dije ¿con cuánta gente puedo? o sea es como decir ¿cuántos hijos puedo tener? porque en realidad sí se convierten un poco en eso o sea de verdad te sorprenderías de la cantidad de cosas que vemos de ellos y lo digo no a manera de quejas sino todo lo contrario es tan bonito poderte meter en la vida de las personas y escarbar en su arte para saber para qué son buenos y para saber por qué en cómo ellos se están relacionando en su vida personal eso se podría explotar de qué manera o sea para mí el hecho de que seamos amigos del talento me costó trabajo porque siempre lo vi como imposible y sentí y me lo dijo también hace poco una manager te rompen el corazón también cuando se van o sea es como una decepción amorosa también porque cortas una relación de pareja también entonces yo empecé como a cuidarme en ese sentido y luego empecé a darme cuenta que la gente con la que escogí trabajar es otro tipo de persona y que entonces sí estoy dispuesta a involucrarme con ellos a nivel emocional para poder sacar lo mejor de ellos porque al final los actores trabajan con emoción entonces tiene que ver como desde la parte de también son muy volátiles y muy cambiantes entonces poder leer si hoy quieren hacer cierto tipo de proyectos y a los seis meses ya quieren hacer otro tipo de proyectos y está bien es parte de sí no está mal no está mal cambiar de pensamiento o sea no se puede ser toda la vida una sola cosa entonces esa parte para yo poderme involucrar la única forma de lograrlo para mí era que fueran menos y poder como escarbar un poquito más en lo que cada quien quiere hacer poder tener una relación más cercana e íntima con cada uno sí sí y poder ver qué es lo que quieren de verdad o sea y hay veces que me dicen como ay es que ya te olvidaste de mí hace un chorro que no nos vemos pues lo que pasa es que en verdad aunque haya muchos que los veo mucho más seguido porque tienen mucho más trabajo y me toca involucrarme mucho más estar más presente pero la realidad es que yo siempre estoy pensando cómo jalo a uno con el otro o cómo en esta nueva oportunidad que me senté con alguien siempre pienso ok por lo menos con este productor que vine a sentarme que me citó porque quiere que le platique de estas cinco personas que él ya conoce le voy a meter una que no conoce en la cabeza mínimo con una ya gané o sea y con una diferente que no siempre voy y presento a la misma persona sabes entonces tiene todo un trabajo de estrategia detrás yo me considero una persona muy estratega y eso es algo que creo que me caracteriza en todos los sentidos de mi vida hasta en mi vida personal o sea de si alguien me gusta cómo voy a llegar a esa persona o si yo quiero conocer a alguien por un fin personal en específico cómo le voy a hacer para llegar a esa persona entonces hago lo mismo con la carrera de mis talentos y cómo lo hago es justo involucrándome mucho más con ellos si tuvieras que entonces explicarnos como si no supiéramos nada del trabajo del manager cómo empieza el trabajo del manager pues primero tienes que sentar a conocer a la persona a tu actor o actriz exacto porque existe primero pues justo un primer contacto en el que hay que sentarse a conocerse a veces a mí me toca que me contacta gente que nunca había visto que obvio ahora por las redes sociales ubico pero vaya que nunca nos habíamos encontrado siquiera en un evento o que en una premiere de una película donde yo acompañé a un actor él era parte del elenco o sea hay veces que es gente que nada entonces a sentarme a vibrarnos y conocernos y ver si conectamos que me parece lo más indispensable hay gente súper talentosa con la que yo no he conectado y he decidido mejor ya no trabajar entonces esa parte me parece súper importante conocer a la persona antes que al actor primero para ver justo si tienes esa afinidad empatía si es una persona cuerda también he trabajado con gente súper 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 talentosa que a lo mejor allá afuera la gente ve como no manches tiene todo para brillar y yo no he conectado con esas personas y te digo por más que yo detecte que esa gente me podría dejar mucho dinero pues prefiero no porque luego eso se vuelve un suplicio o sea tienes que hablar con ellos todo el tiempo entonces como porque yo escogería trabajar con alguien que siento que no va a funcionar de eso a que me caiga mal pues no probablemente lo vería en la calle lo saludaría hay gente que amo y adoro y abrazo cuando la veo y yo no trabajaría con ellos o no volvería a trabajar con ellos entonces lo primero es conocerse y conectar después pues la chamba el manager al menos como en mi equipo es tratamos de hacer como vemos todas las herramientas que tiene esa persona desde las fotos que tiene si tiene un demo reel también hay gente que nunca ha hecho nada ¿no? y entonces ni modo que por eso no les demos la oportunidad entonces como ok te voy a mandar estas escenas a ver qué tal actúas porque a lo mejor lo primero que vemos es el perfil físico ¿no? tengo este perfil o no en los castings se están pidiendo mucho este perfil y yo no lo tengo entonces como esa parte empezamos a buscarles castings nosotros con las castineras o los productores con los que conectamos y pues los llevamos hasta el momento en el que puedan hacer el casting darles tips de cómo prepararse desde dónde estudiar quién los puede coachar si es un casting que tiene como un requerimiento en específico pues quién justo a quién puedes contratar a lo mejor que inviertas para que te coache hasta que logres ese casting no ese personaje y bueno vemos toda la parte si se quedan de la negociación de todos los términos y condiciones que el contrato debe tener junto con un área legal porque pues al final es algo que no puedes pasarle nada más así a un abogado para que revise porque yo sé que fue lo que negocié ¿no? claro entonces vemos eso con el área legal y después le damos seguimiento pues a que hagan las cosas tanto nuestro talento como las deben de hacer como la producción en tiempo y forma como nos comprometimos en contrato ahorita en tu agencia entonces tienes a gente obviamente ya consolidada y trabajas también con gente que va empezando sí 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 o sea desde el también desde que surgieron las plataformas bueno obviamente desde antes ¿no? pero ahora que hay tantos proyectos para muchas plataformas pues han existido nuevas historias que permiten que existan otro tipo de perfiles diferentes a los de antes y entonces hay que buscar ¿no? y pues además esto es un trabajo en el que también para seguirte nutriendo y enriqueciendo vas a obras de teatro vas al cine vas a festivales conoces gente y de repente ves cosas en la gente que dices como ah esta persona pues estaría padre como a lo mejor ayudarle a que tenga una oportunidad ¿no? entonces sí pues existe gente de todo tipo y de todas las edades y todos los perfiles ¿cuánto tiempo tienes entonces con tu agencia? en mayo de este año fue que que o sea meses sí ni siquiera un año sí y hasta este punto te ha tocado tú acercarte a algunos actores o siempre ellos se acercan a ti mira yo la verdad es que de un tiempo acá no no busco ya tanto porque siento que mi mi agencia está completa o sea yo sí creo que la cantidad la que tenemos es la con la que podemos trabajar en su mayoría es que se se acerca gente y y pues hay veces que toca decirles que no y hay gente que se molesta pero yo cuando noto que se molestan les digo como es que yo le debo un respeto a la gente con la que trabajo porque han confiado en mí por mucho tiempo y yo no puedo estar tomando a tanta gente a la que no voy a poder atender yo no creo que tú quisieras tener un manager que no te haga caso porque hay gente que me ha dicho así como de que ándale por favor pero aunque me tengas ahí por si sale algo y yo les digo no neta no le vuelvas a decir eso a nadie o sea nadie se merece que lo tengan ahí por si sale algo sí sí un poco de integridad no también hasta como persona sí ajá como de amor propio de yo te entiendo y hay gente que está en una desesperación pues también no o sea este a lo mejor yo desde mi privilegio y que tengo un buen trabajo y que me va bien y todo pues lo veo diferente pero hay gente que a veces no tiene para comer y que es como pues de que nadie me mueva que tú ahí me tengas por si acaso pero yo siempre les digo no neta busca a alguien que le emociones así como a mí hay gente nueva que ha llegado y me emociona y que ha pasado cosas con esa gente y que a lo mejor al principio se vuelve más una inversión de dinero porque de principio tal vez no reditúa pero poco a poquito van caminando y van evolucionando y te vas dando cuenta como ya va ya va ya va a tronar o sea entonces pues si es digamos una parte en la que descubres a mucha gente pero pues también hay mucha mucha gente a la que no puedes descubrir y ayudarle y por otra parte si hay gente a la que yo me acerco que me interesan luego hace poquito alguien me preguntó como ¿con quién quisieras trabajar? es que decir que con nadie es extraño este pero si de momento yo la gente con la que trabajo me parece increíble o sea yo en otros equipos en otros trabajos o sea en otras agencias antes yo veía como había gente que se moría por trabajar en otros lugares porque había ciertas personas ¿no? a lo mejor también como hasta en una parte de modo fan este y digo no, no no quisiera ni siquiera poner nombres sobre la mesa pero de gente muy 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 famosa que está en otras agencias y entonces hay gente que se muere por irse a trabajar ahí y que yo he dicho a mí sus artistas famosos esos que tienen son los mismos que yo tengo o sea para mí son igual de importantes y de porque al final pues son talentosos o sea la fama es otra cosa es efímera y depende de muchas cosas el día de mañana te puedes hacer famoso hoy por un TikTok entonces pues yo no estoy con la gente con la que trabajo por eso sino por el talento porque cuando yo voy y los veo es más cuando los veo desde un casting me emociono o sea hay veces que le digo a las niñas de mi equipo de wey llore o sea que gran casting o me hizo o me puse chinita o y luego verlos ahí también hace poquito que me tocó ver una peli de alguien con quien trabajo al final ni siquiera es que la historia me hiciera llorar como tal o sea fue como me dio mucho sentimiento ya verlo ahí porque yo me acuerdo cuando leí el guión cuando a veces te cuestionan como tú por qué creerías que yo debería de hacer esto entonces no y no en el mal sentido desde luego que desde un buen lugar pero como decir de yo también lo dudé o sea a mí también me hiciste dudar y luego ya confié y luego hubo muchas cosas en las que yo me senté a chambear y analicé por qué sí y hoy están todas ahí cumplidas o sea algo estoy haciendo bien si se ve reflejado el esfuerzo de todos sí y que un poco como que lo pudiste cómo te diré hablando de la parte de la estrategia o sea que cuando lo analizaste al final es una estrategia y la ves toda cumplida y es como sacarte 100 en el examen o sea si es es para mí como darme cuenta que las cosas que yo estoy haciendo como una teoría del management o de cómo se debería de trabajar y yo la estoy siguiendo sí está dando resultados ahora que estamos hablando de los castings cómo inicia un proceso de casting para ti y tus actores por ejemplo pues nosotras en el equipo porque además somos puras mujeres y quiero mantenerlo lo más que se pueda este quiero darle mucha oportunidad a que las mujeres crezcamos en la industria entonces cuando nosotras estamos siempre en contacto con las castinerías o sea con los directores de casting o con los productores con los que ya hemos trabajado incluso buscando a nuevos yo más que buscar nuevos talentos la verdad busco nuevas oportunidades de ese lado o sea más como sentarme con gente con la que no me había sentado este ver otro tipo de cosas a lo mejor que no hemos hecho ni mis talentos ni yo para que tengan oportunidad en otro tipo de lugares entonces es como más por ese lado estoy como siempre rascando entonces estar mandando la carpeta que tenemos de actores constantemente y que cuando los pidan o los quieran ver para el proyecto pues nosotros tenemos como le avisamos al talento oye te quieren ver para esto les mandamos toda la información yo desde que me siento con ellos la primera vez y les explico cómo trabajamos les digo primero que nada necesito que confíes en mí ciegamente si no vas a confiar o en el momento en el que dejes de confiar mejor dejémonos porque existe gente que luego a la hora de que les mandas las cosas por ejemplo creen que no les estás dando más información porque pues por flojas no investigan más ¿sabes? hay castings que ni siquiera te dicen el nombre real o sea hay series que por temas este pues digamos un poco de confidencialidad a la hora de que lo castearon se llamó de una forma y a la hora de que salió se llamó de otra o directores muy importantes este internacionales que cuando castean proyectos de ellos aquí en México no te dicen que ellos los van a dirigir entonces toda esa información que nosotros podemos ir sacando ya sea con la castinera o porque te enteraste por alguien más o lo que sea yo a la hora de que de que les mandamos la información ya les mando todo lo que logramos investigar ok ya a partir de aquí pues ya es tu trabajo ¿no? y también ahí procuro digamos no por deslindarme pero sí creo que es una parte que no nos corresponde la parte creativa de cómo tú vas a preparar este casting o sea si tú me preguntas yo te puedo dar consejos pero yo no yo no le voy a dar consejos a cada uno de ellos porque esa es parte del proceso que cada quien vive para construir si ese es el trabajo de nosotros los actores y muchas veces no lo ven así tampoco muchas veces es como no pero es que porque no me dijiste que me vistiera de tal forma porque para empezar a mí si en en la propuesta o sea cuando en la petición del casting no me dice que te caracterices no te lo voy a pedir o sea yo te digo lo que ellos me dicen hay unos muy específicos que sí dicen que se caracterice yo tengo gente con la que trabajo que ha logrado quedarse en algo porque decidió caracterizarse poquito ¿no? o sea no en disfraz pero justo ahora que Paola Fernández está en Ojitos de Huevo es un casting que perseguimos muchísimo y que cuando ella hizo el callback era un personaje como un poco chola ¿no? fue a que la peinaran y le hicieron los baby hairs aquí y unas trenzas para atrás o sea yo tengo las fotos de ese día de ella así en selfie antes de entrar al casting caracterizada obvio que no te vas a quedar por eso tampoco ¿no? o sea es el trabajo actoral pero si tú de repente das ciertas herramientas que ayudan pues cada quien tiene sus estrategias personales también no claro y hay que saber nosotros como actores que o sea si bien no tienes que caracterizarte en todas si tienes que escoger al menos el vestuario adecuado ¿no? el vestuario adecuado y el peinado ya con eso dices ok me voy a acercar lo más posible al personaje claro o sea no puedes salir en una t-shirt si eres un ejecutivo claro o sea ayúdate un poquito y te pones el traje completo bien peinadito y lo que sea pero eso ya es trabajo de nosotros sobre todo ayúdate a ti muchas veces eso te hace entrar en personaje y si eso no influye y quieres hacerlo en t-shirt pues también está bien o sea yo también muchas veces les digo a ver vamos a suponer un personaje o una escena donde la escena es lo importante más que el personaje ¿no? es que esta es una chava que es una no sé una comedia romántica este donde es no sé trabaja de secretaria de alguien pues a lo mejor y la escena que vas a hacer no es de secretaria sino peleándose con su güey en el depa ¿no? entonces estás vestida normal o sea hay cosas que no te permiten como darle un poco más y yo hay veces que les digo aquí en t-shirt y pantalón o a este callback no vayas en personaje o sea ven normal porque realmente la trama de la historia como va de otras cosas entonces no importa pero te digo aprendemos también de este lado a detectar incluso creo yo también que ya sabemos y conocemos a las castineras y a los directores de casting y entonces yo ya sé como a este director de casting si te va a sumar si haces esto y ese es el input que yo sí puedo dar que nosotros como equipo sí podemos dar yo sí les digo por ejemplo de a este director de casting le choca que lleguen tarde por favor llega puntual o sea aunque seas siempre la más puntual del mundo please vete una hora antes no vaya a ser que haya marcha o sea y enfócate de más ¿no? sí y vas sabiendo que hay unos directores de casting que les gusta que quizá entres ya como un personaje en el personaje desde el momento en que llegas al salón del casting o hay otros que no que es como relájate entra tú y luego ya te metes en personaje para empezar y vas anotando esas cositas eso es importante fíjate no lo había pensado como del manager que te puede dar ese tipo de pues ese tipo de tips si el actor todavía no lo conoce ¿no? sí de hecho por ejemplo a veces les digo a ver este director de casting castea siempre este cierto tipo de proyectos entonces que aquí tu acting sea un poquito más arriba ¿no? o al revés estos son muy mesurados súper orgánico siempre hacen este tipo de proyectos que son de tal forma entonces hazlo mucho menos ¿no? porque además yo también conozco las capacidades de cada uno de ellos y más o menos cómo es su acting entonces porque todos están bien ¿eh? o sea al final para todas las formas de actuación hay chamba mientras seas bueno ¿no? claro pero cada quien tiene ya su su esencia su metodología y todo ¿no? y entonces a ti para los castings te mandan las escenas supongo que para los este los actores o tus talentos más consolidados pues muchas veces ya te los piden directo ¿no? como oye queremos ver a tal queremos ver a tal ajá cuando sucede esto y quieres esto empujará a tus talentos que van como empezando ¿de qué manera haces eso? pues si es el perfil yo digo como ah claro te mando a fulana y también tengo a esta y esta o a este y este y ya ah ok y a veces ya los conocen o sea a veces ni siquiera es que sea gente nueva para ellos a veces ya han casteado en otras cosas con ellos y es simplemente que no se les ocurrió que podían ver a esa persona en ese personaje entonces como también de este lado conocemos su rango o sea desde cómo se ven con el pelo corto con barba sin barba ya sabes como entonces hay veces que pues obvio del otro lado no se imaginan que alguien puede dar algo que yo sé que sí y yo se los pongo en el mapa nada más de ahí a que cualquiera de ellos se lo queden depende de un montón de cosas ¿no? pero muchas veces es más yo procuro tener perfiles que no sean como tan parecidos entre ellos pero muchas veces simplemente por el hecho de que tengan la misma edad si van a castear para el mismo o sea muchas veces ese personaje no tenía que ser rubio o gordo o flaco o sea muchas veces se encuentran al actor y deciden que físicamente eso tenía que ser ¿no? entonces por mí si no hay ninguna restricción digamos o alguna petición específica del perfil físico si en edad encaja pues los proponemos ¿no? porque muchas veces se han quedado otros que buscaban o sea otro diferente a la persona que buscaban y al final a lo mejor también la otra persona que buscaban pues ni era el proyecto que quería hacer justo esto de lo que hablabas ¿no? o sea ya vas conociendo más o menos lo que tu actor está buscando en este momento entonces dices ok me están pidiendo este güey pero este güey viene a hacer sus últimos tres proyectos fueron unas comedias y ahorita seguramente no va a querer esto no va a querer comedia exacto y aún así los mandas a castings y decide ir tu actor aunque ya sepan por ejemplo dentro de este mismo ejemplo si decides mandarlos o de plano es como de no sabes que ahorita no nos interesa el proyecto no pues digo lo platico con ellos y ellos ya deciden tomarán la decisión ellos sí sí o sea digo yo les pongo también sobre la mesa las cartas para empezar yo nunca decido que no ni siquiera cuando son proyectos por ejemplo que es poquita la lana y que a mí se me hace que es un abuso que a veces también en esta industria son feos con los presupuestos este pero ni así ni aunque a mí me parezca que no vale la pena porque están malbaratando tu trabajo yo digo que no yo siempre les digo yo siempre te lo voy a poner sobre la mesa yo no sé si hoy necesitas dos mil pesos para una cosa o no o sea no soy yo quien tiene la última decisión te pondré también todas las cartas sobre la mesa y te diré que creo yo que sí o que no o sea yo sí hay veces que les he dicho neta yo creo que mejor quédate descansada en tu casa o sea que hacer esto sí que no vale la pena o ya hiciste algo como esto muy parecido o sea idéntico me pasó con una serie muy padre que se iba a hacer y querían a alguien que ya había acababa de terminar un personaje igualito entonces fue como es que la quieren ver a ella es que y yo sí ya sé que la quieren ver porque la serie que acaba de terminar no ha salido entonces ese productor no sabe que esta persona acaba de hacer una serie igualita o sea muy parecida ya deja tú en la trama sino el personaje entonces yo te estoy haciendo el favor a ti porque el día de mañana que salga dos series donde tiene el mismo personaje también se van a quedar los productores como porque a nadie se le ocurrió que no era buena idea claro pero y también sucede mucho que te van encasillando como actor o sea justo si has hecho muchas comedias pues ya te quieren siempre para personajes cómicos si has hecho mucho melodrama pues siempre melodrama ¿te cuesta trabajo como proponer a gente que está muy encasillada dentro de otros géneros dentro de otros proyectos siento que ya no o sea creo que el encasillamiento era algo que se vivía mucho más en las televisoras y que hoy que existen para empezar hay muchas plataformas muchos proyectos que se están haciendo y muchos actores con compromisos o sea gente que tiene firmadas temporadas subsecuentes a la serie que hizo entonces que de repente pues si le avisan que tiene que hacer una segunda temporada de algo no se va a poder quedar en esta nueva oportunidad y entonces si bajan a ese actor o era el gay que ese productor en esta nueva producción quería pues ya no va a poder tenerlo y tiene que ver otros entonces hay muchos actores hay muchas oportunidades para ellos y en ese sentido creo que pues es como ya deja tú que se encasillen sino que casi que no hay oportunidad porque son también quien tiene la disponibilidad para hacer las cosas ¿no? y entonces de repente les toca ver a gente que no se imaginaban porque alguien les diga como ya sé que tú querías a fulano esa persona no lo puede hacer pero tengo a esta no es que esta hace comedia velo velo vas a ver que si lo puede dar y entonces de repente pues esa es mi chamba también como decir que vean a la gente que no pensaban ver o a la que no estaban pidiendo o que no se imaginan que puede dar eso y si funciona ¿no? al final de pronto si te llevas sorpresas existe una apertura hoy en día por la industria en general de perfiles de color de piel de rasgos de muchos tipos que nos ayuda a que del otro lado productores y directores de casting y directores quieran ver a gente que no que no era la idea que traían que bueno ¿cuál crees tú que sea de los errores más comunes de los actores al iniciar su carrera? no prepararse o sea creer y digo y si al iniciar porque muchos pretenden como este empezar digamos como como invirtiéndole demasiado a su perfil físico cuando no es lo importante o sea o al menos no para la parte de la industria con la que a mí me gusta trabajar porque hay lugares en los que todavía sigue siendo importante mucho más el físico que otras cosas pero sí creo que no prepararse es el error más grande y no va solamente de no estudiar o sea va de no ver cine no ver lo que se hace en México o sea hay gente que ha llegado conmigo y es que sí yo y quiero actuar y yo ajá bueno siempre les pregunto ¿a qué gente admiras de la industria o con quién te gustaría trabajar? dime tres productores o tres directores no es que yo no veo nada de lo de México pues güey no busques chamba aquí entonces o sea porque tienes que esta es la industria en la que vas a trabajar no vas a ir a actuar a deber al menos no ahorita este y si aquí estás buscando chamba y aquí te estás preparando entonces aquí tienes que saber qué es lo que se hace entonces no prepararse es el error más grande porque no conoces teatro no conoces este la forma en la que allá afuera la gente está haciendo las cosas para saber contra quién estás compitiendo en un casting y más ahorita que la competencia es brutal no sé justo me decía Shumalín que le decía a una directora de casting que por personaje ahorita están viendo entre 200 y 400 personas había me puso el ejemplo de esta última versión que hicieron de Betty la Fea para Netflix me parece que vieron como a 3.000 4.000 mujeres para Betty entonces está bien complicado me decía como o sea hoy en día el simple hecho de que te puedan conseguir el casting o sea ya estás como del otro lado porque es tanta tanta la competencia me decía también que son como 116 creo las agencias de representación que hay en México entonces también como mucha competencia entre ustedes digo no competencia como en un sentido peyorativo sino pues es un tema de la gente que está queriendo al final es competencia y luego lidiar también con mucha gente de esto que hablábamos al principio de que oye pues como que me hice manager para andar en las alfombras rojas o también me hice actor para andar ahí en la farándula y conocer a esto y el otro entonces eso se ha vuelto como bien complicado ¿no? que otros no sé cuál sería como el principal desafío que enfrentamos nosotros los actores y ustedes los managers hoy en día pues creo que es a veces complicado ser vistos o sea que tanto para ustedes como para nosotros en lugares en los que no dominábamos nos den una oportunidad o sea hay producciones por ejemplo que no se castean a través de una agencia de casting sino directamente ¿no? una producción independiente o tienen como su propio departamento de casting entonces pues hay gente a la que a veces no tienes acceso simple y sencillamente porque no habías tenido la oportunidad antes ¿no? yo aquí siempre le digo a la gente con la que trabajo el manager o la agencia que te diga que conoce a todas las castineras y a todos los directores y a todos los productores es mentira o sea yo hasta tengo amigos productores que me dicen como yo no quiero trabajar con tal manager que es como súper de muchos años me explico este y no y tiene una agencia muy grande ¿no? entonces no tiene que ver con que tú las puedas todas sino con relaciones obvio hay gente que se relaciona mejor con otras personas este y que eso abre más puertas y por otro lado al mismo tiempo nada es imposible el hecho de que yo nunca haya tenido acceso a cierto productor no significa que nunca lo pueda tener y yo siempre le digo eso a mi equipo si alguien de las personas con las que nosotros trabajamos quiere hacer cierto tipo de proyecto con cierto tipo de director búsquenlo o sea escríbanle aquí está mi carpeta este aquí está mi gente pidan una cita al final muchas veces así se logran las relaciones o sea no tiene que ser porque ellos te tengan que pedir a ti primero al actor o sea busquen a la gente si es uno el que tiene que abrir las puertas pero eso nunca se va a terminar o sea al final siempre van a estar surgiendo nuevas producciones y nuevos productores entonces tú siempre vamos a tener que estarlos buscando actualizándose ¿no? ajá yo creo que no ser vistos pues es una de las cosas más peligrosas que podemos vivir las dos partes porque a lo mejor tú puedes sentir que se te va una oportunidad porque no te enteraste que iba a haber tal casting o tal proyecto que hubiera sido tu proyecto o que tú eras físicamente la persona perfecta o lo que sea eso puede ser como lo más difícil con lo que nos podemos encontrar ¿y qué tan regularmente estás tú reportándote por ejemplo con las castineras como enviando tus carpetas? pues procuramos que sea seguido o sea es que depende con muchas hablas mucho más todo el tiempo o da la casualidad de que han tenido más proyectos en los que tu gente va avanzando entonces estás hablando siempre con ellas y ya no tienes que estarte como reportando exacto al final de todas formas como siempre se los estamos mandando cada cierto tiempo y hay otras con las que de repente te das cuenta que hace dos meses no casteo pero hay agencias de casting que no tienen tantos proyectos y que tienen no sé cuatro proyectos en el año ¿no? entonces pues a lo mejor y cada dos tres meses les escribo como oye ¿cómo estás? aquí está y algo nuevo ¿cómo vas? o sea más o menos ese tiempo ok oye y ahorita que hablábamos de los contratos ¿qué serían los puntos principales? así que tú revisas en un contrato y que bueno y que deberíamos de revisar nosotros los actores ¿no? sí pues creo que lo más peligroso hoy en día es el tema de las exclusividades y que hacer una cosa te bloquee hacer otra en tiempos porque te piden ciertos tiempos para que tú avises cosas entonces y digo no es de hoy eso también de antes que cuando reinaban las televisoras el tema de las exclusividades era lo que más te podía dar un problema ¿no? no podías ir a pararte a una si tenías con otra entonces yo creo que sobre todo eso y los temas de penas convencionales este creo que son delicados siempre le digo yo a la gente y no es ningún secreto y de hecho lo diría de cualquier cosa no solo de esta industria siempre que alguien nos pida una cláusula de una penalización hay que intentar pedir una cláusula espejo o sea si tú me piensas penalizar si yo hago tal cosa lo menos que yo espero es que tú te comprometas a lo mismo de regreso claro ¿no? entonces creo que esos son como los puntos más delicados importantes para revisar ¿qué es todo de las exclusividades? o sea ¿se da como más en las series? es que hoy por ejemplo pueden existir exclusividades de que no puedas hacer una serie de cierto tipo por ejemplo este Infanto Juvenil ¿no? si vas a protagonizar una serie Infanto Juvenil en cierto tiempo no puedas hacer otra o si estás protagonizando algo que va para niños que no puedas hacer algo con desnudos ¿no? o sea como tema exclusividades slash restricciones diría yo ¿y qué tanto tiempo se utiliza ahí por ejemplo? pues es que es relativo o sea depende de en cuánto tiempo vaya a salir la serie cuántos capítulos sean o sea la verdad es que sí es un tema como casi de jugar palillos chinos así lo veo yo siempre porque depende del tipo de proyecto si es una serie o una película si es para una plataforma o para qué plataforma es o sea como todos los elementos dependen de qué tienes que revisar o sea siento que ahora ya no hay un machote de contratos sino que yo cuando hacemos nosotras como equipo este procuramos sentarnos cada tanto tiempo a revisar las cosas que hemos cerrado últimamente para tener learnings o mejoras este les digo como imprímete un contrato de tal de tal y de tal o sea de serie de tal plataforma de película de tal plataforma y de tal cosa que va para el cine y de telenovela entonces los revisamos todos no en todos puedes pedir las mismas cosas claro y se da yo no sabía esto fíjate se da esta exclusividad entre por ejemplo una telenovela y una película o siempre es como entre películas entre novelas entre series sí es más bien como en esos formatos pero este bueno no de repente si entre ellos pueden competir es que en tiempos no digo por lo regular las películas no tienen secuelas ya pero de todas formas te lo ponen en los contratos porque qué tal que le va súper bien y quieren hacer la 2 y la 3 entonces este sí sí más bien en lo que te restringe es como en temas de tiempos también de que a partir del estreno tienen no sé ciertos tiempos para avisarte de ciertas cosas ok oye Michelle para ir cerrando eh recuerdas alguna anécdota de un proceso de casting como bastante particular extraño que hayas vivido extraño como extraordinario fuera de lo normal eh creo que de repente por ahí híjole es que no no sé si decir creo que vale más que no diga de qué no pero bueno de una película muy muy importante eh que te digo que de repente no te dicen para qué es no este que es de gente muy importante o cosas así que pues tienen ahí como cosas de confidencialidad eh pero mandarlos a ellos a cosas desconocidas pues al final es un experimento entre peculiar y de repente también lo que te decía al principio que sienten que no estás investigando lo suficiente pero a veces también es parte del proceso o sea que no les digan qué van a hacer no o que sea o que vayan a improvisar o sea este por ejemplo en particular y esto es una buena experiencia porque dos de mis actrices se quedaron protagonizando una serie que se fueron a hacer a Argentina y este y fue un proceso de casting muy bonito pero pues yo mandé a varias no solamente ellas dos que se quedaron tenía como a varias que estaban en edad en perfil y todo y de cómo iban avanzando y luego cuando se fueron quedando estas dos yo dije creo que van para el mismo personaje o sea y se vuelve complicado porque al final por más que yo empuje no se va a quedar la que yo quisiera si es que existiera esto que muchas veces te dicen es que tú querías que se quedara porque yo insisto no se va a quedar alguien entonces muchas veces más bien en lo que yo insisto es en tener respuesta en saber más cómo van en si no les gustó algo en cómo pueden mejorar no sé pero en este caso en particular se quedaron las dos y se quedaron como hermanas entonces fue un proceso que fue largo que cantaron bailaron este tocaron instrumentos entonces después les dijeron que si podían tocar haz de cuenta otro instrumento o que si mañana podían venir a otro callback que no estaba planeado aprendiéndose otro de los personajes porque ahora el director quería verlas como cruzadas ya sabes de que es que pensamos que tú ibas a ser la grande y tú la chica pero ahora queremos ver al revés entonces todo eso para ellos pues es es fuerte y de este lado también toca ya estando en ese punto como estar muy de cerca o sea de que hablar por teléfono entonces te avientas media hora de llamada por teléfono de ok pero a ver y si es esto vete preparada sí yo me enteré que esto o sea ya va como una preparación de las dos partes mucho más intensa este pero pues al final ese fue un casting muy bonito porque requirió de muchas cosas de muchas habilidades y de mucha preparación de mucha memoria también de un día para otro y que se quedaron ¿cuánto duró más o menos como todo ese proceso? ay ¿qué será? probablemente como unos dos meses o tres en que empezamos con la propuesta de casting y luego hay veces que van lentos y del otro lado piensan que así como de ay ya no me escogieron sí es que si ya no me enteré seguramente ya no me quedé y hay veces que el principio es lento y luego hasta el mes y medio después ya empiezan más activamente a ver a gente presencial este a hacer combinaciones o sea como muchas cosas que ya al final la última semana fue mucho por ejemplo una de ellas no vive aquí vive en Querétaro entonces pues venía y vino al callback y y haz de cuenta que el viernes había sido el último callback y le me habló la que la que trabajaba en la castinera y me dice oye viernes en la tarde ¿no? ya se fue esta niña a su pueblo y yo no no sé déjame hablarlo o sea yo supongo que sí pues terminó y pues obviamente no vive aquí ella y su mamá ya deben ir de regreso no 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 es que que no se vaya porque mañana las quieren ver a las 10 de la mañana creo yo que a las que ya creen que van a ser las 3 entonces este que no se vaya entonces le hablé y yo ¿dónde estás? aquí vamos saliendo a un centro comercial mi mamá y yo comimos y ya nos vamos y yo no te vayas no te vayas te tienes que quedar un día más entonces consiguieron quedarse con una tía o sea como ya sabes todo así improvisado y al final y al final sí se quedó qué chido oye alguna película serie o libro obra de teatro que nos recomiendes la verdad es que más bien yo ahora quiero ir a ver una obra de teatro que se llama El Padre que además ahí está Fernanda Castillo que es alguien con quien trabajé y admiro y quiero mucho y tengo muchas ganas de verla primero porque vi la película hace tiempo en segundo porque tengo una conexión particular porque mi abuela tiene Alzheimer entonces es como un tema que quiero ver como se o sea cuando yo vi la película fue duro pero siempre ver en teatro las cosas es muy diferente entonces quiero quiero ir a verla este y qué será la verdad es que de series tal vez para la gente por ejemplo que le guste lo que lo que hacemos nosotros más que recomendarles cosas que que vean por lo que hace mi talento les voy a recomendar algo para quienes quisieran ser managers hay dos series en particular una que se llama 10% que es muy buena y que explica muchísimo obviamente desde otra parte de la industria cómo se hace pero cómo funciona y la otra es Paquita Salas que es es como mi sensei a mí hay gente que me dice Paquita y antes me decían Maui cuando trabajaba para otra gente y así pero también creo que es una forma muy divertida de ver de ver lo que nosotros hacemos vista desde los ojos de dos personas que son muy talentosas que son los Javis que son dos españoles muy talentosos y siento que tiene por ahí como una parte muy bonita o sea lejos de la comedia tiene una parte de verdad en la que por primera vez creo yo que en el tema emocional se pusieron en nuestros zapatos o sea porque la de 10% es más como como de cómo funciona y qué pasa alrededor y pero Paquita Salas tiene como como la ves muy humana o sea ves como el manager si tiene sentimientos también por la industria por la gente con la que trabaja por las relaciones que crea por cómo te empiezas a ver de repente tal vez obsoleto o sea por ese tipo de cosas y creo que eso les puede ayudar muchísimo para esto y yo en general la verdad de lecturas trato de leer cosas que no tengan nada 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 que ver con esto o sea como que es mi momento de desconexión sí claro totalmente oye Paquita Salas justo como que tiene algunos momentos como muy crudos ¿no? también o sea sí a pesar de ser como una comedia con demasiado demasiado humor hay esos momentos en que te muestra la crudeza de lo que puede llegar a ser la industria ¿no? sí sí de cómo te dejan este de cómo también del otro lado a veces se burlan de ti o la gente habla mal de ti pero pues eso o sea ya viéndolo pues desde afuera aunque te sientas identificado de que de que sucede sucede pero yo justo trato de verlo con humor o sea de pues sí siempre va a haber gente que se burle de lo que haces o que te critique o lo que sea pero tú te fijas cómo ella es la más apasionada y cómo confía en sus talentos los que a los ojos de los demás no tienen ni un talento o sea este porque además está en eso es una sátira esa parte o sea yo creo que o al menos toda la gente con la que yo trabajo yo creo en ellos y creo que son talentosos pero a lo mejor también para otra gente muchos de ellos no son ¿no? y yo opino igual de otras personas ¿no? al final tiene que ver con gustos pero cómo o sea te enseña el cómo si tú vas a trabajar con alguien seas apasionado de tu producto o sea de esa persona que se convierte en tu producto totalmente es muy bonita son grandes series no me acordaba de Paquita Salas es una gran serie yo la he visto neta ocho veces o sea a mí cuando la gente me dice has visto Paquita Salas y yo wey o sea me la sé completa sí había veces que la ponía ya de las que pones para dormirte porque no tengo un pedo con quedarme dormida viendo eso porque ya me la sé hasta los diálogos y todo entonces sí esa es en serio que es más vean esa primero y justo aparte como actualmente también es un grandísimo trabajo del actor ¿no? porque está representando que está haciendo a una mujer entonces le queda claro y aparte ¿sabes qué? es una serie que no sé esta historia es sabida muy probablemente la gente lo sabe pero es una serie que empezó siendo como un piloto que no era de Netflix o sea estaba en una televisora y la estrenaron y le fue como le fue en la televisora y todo bien y al tiempo Netflix la compró y o sea y la subió a la plataforma pero no fue producida por Netflix entonces cuando ya tuvo el éxito en la plataforma fue que la la compraron y la lanzaron la segunda y la tercera temporada como originales de Netflix la realidad es que no es original de Netflix entonces esos casos a mí en particular me encanta por ejemplo creo que creo que This Is Us también le pasó algo así que empezó en otra y se transmitió como en un canal en Estados Unidos y después creo que Amazon fue quien la compró y la produjo y todo entonces esos casos de éxito de las series me encantan de saber que después se descubrieron sí pues toda como la inspiración ¿no? de decir oye pues todo es posible ¿sabes sobre todo por qué? porque siento que mucha gente a la hora de o sea muchos actores sienten el respaldo mucho más cuando una plataforma es quien produce y yo creo que también en esta parte de la industria hay que saber leer o sea hay que ver leer guiones o leer los los capítulos que te puedan dar de lo que estás casteando lo que sea para que tú determines si sea quien sea que lo vaya a producir quien dirija sí me parece importante este porque muchas veces la visión del director en su mayoría puede cambiar muchas cosas o sea hay directores que hacen actuar a gente que no actúa pero no hay actores que puedan componer un proyecto que un director no supo dirigir totalmente entonces el ver como cosas que estuvieron bien hechas desde el principio no importa qué respaldo tenían o no pero que o sea que estaban destinadas a ser un éxito porque se hicieron muy bien eso me parece a mí que es súper bonito totalmente de acuerdo aparte del arte qué te hace feliz mi perra ¿tienes una nada más? sí quisiera tener más pero no tengo tiempo ah claro caminar o sea caminar escuchando música y hacer ejercicio es algo que va a sonar como que ay súper normal pero a mí la verdad es que antes no me gustaba tanto y de unos años para acá le he tenido mucho más amor y he encontrado como un espacio súper bonito en ciertas disciplinas entonces este eso es que a veces es complicado el ejercicio ¿no? y luego lo dejas y retomarlo es como una pues disciplina y toma un reto bastante sobre todo cuando trabajas para las personas es muy difícil encontrar un tiempo para trabajar para ti entonces este tiempo que he estado trabajando en eso decidí que el momento que es mío en el que nadie me puede interrumpir es el ejercicio esa es mi única hora hace poco se lo expliqué a alguien de las 24 horas del día duermo 8 entonces me quedan 16 de las 16 digamos que para comer si bien me va uso una en cada comida o sea tengo 13 de las 13 horas que tengo muchas veces 8 son laborales o sea me quedan bien poquitas horas que yo pudiera usar para mí para mí nada más porque hay veces que hasta estoy comiendo en una junta que es trabajo o estoy comiendo y con la compu al lado entonces si puedo tener solamente una hora del día que a veces se vuelven como dos entre el traslado pero una hora en la que no contesto el teléfono para mí es lo más bello del mundo y además si es algo en lo que puedo ser mejor todo el tiempo que es para mi salud está lo máximo porque empecé a correr en comando o voy a barrer y entonces puedo hacer más cosas cada vez y saber que hago esas cosas cada vez mejor y que tengo más resistencia y lo que sea pues es súper bonito si es bien bonito ir viendo como vas teniendo una evolución que de pronto dices órale oye ya estoy más fuerte oye la ropa te empieza a quedar distinto o ya sé hacer cosas ya sé cuando me dicen que me pare de cierta forma ya sé que es y antes no sabía entonces siempre que invito a alguien a que vaya conmigo esas cosas alguien que le está costando trabajo hacer ejercicio y que les da miedo porque yo fui a esa persona de no ir a cosas nuevas porque te da miedo porque no sabes o sea yo en la vida había corrido y cuando mis amigas casi me obligaron a ir a correr a comando fue como wey no voy a aguantar nada y si aguanté y luego me hice adicta y todos los días quería ir y era mi momento del día de sacar todo y entonces me di cuenta como empecé corriendo en un punto y terminé empezando en otro punto mucho más arriba y le digo a la gente no tengas miedo nadie sabe que es tu primera vez hoy o sea yo todos los días llego y no volteo a ver alrededor quién está corriendo cuánto o sea si estás pendiente de ti y cuando preguntan de que alguien es su primera clase y cinco levantan la mano yo los vi afuera y nunca me imaginé que fuera su primera clase así como hay cuerpos que ves y que no se ven no sé atléticos porque hay gente que no hace ejercicio por tener músculos y eso entonces ves un cuerpo fit y no te imaginas que esa persona corre muchísimo entonces se trata como en todo de decidir empezar esa es la decisión es la más importante ¿no? sí ¿redes sociales? en todas las redes estoy como arroba michelverdugo y mi agencia es arroba punto ent mx pues michel mucho gusto igualmente muchas gracias estuvo muy muy interesante y muy útil la plática no muchas gracias a ti espero que te vaya súper bien que mucha gente te escuche y que tome esto como inspiración de quien sea que venga porque no hay ni un foro pequeño ni grande para hablar por ahí alguna vez un actor que es muy muy famoso decía que tú no puedes saber en dónde está tu público y entonces por eso hay que ir a todo y si alguien hoy escucha esto y le sirve inspiración y hemos tocado el corazón de una persona o hemos motivado a una persona que haga algo pues ya con eso ganamos si es lo que yo pienso ya con que a una persona le haya servido esto ya estamos del otro lado ya cumpliste un poquito la misión yo por ahí siempre les digo que si tienen algo que preguntarme o lo que sea yo procuro siempre responder que no me pregunten cosas de mis actores y eso porque eso no les voy a contestar pero de verdad cuando son preguntas que tienen que ver como con lo que cómo encontrar el sentido de la vida o para qué a qué dedicarse y eso me encantaría poder apoyarles claro pues qué chido pues muchas gracias y igualmente los mejores deseos muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio adiós